Hola amigos, ¿cómo están? Acá Matías desde Múnich una vez más para contarles, para charlar un poco cómo es viajar en Alemania dentro de la pandemia, en tiempos de pandemia hay un montón de restricciones, distintas maneras de viajar, tren, avión, auto cómo entrar a los hoteles, cómo entrar a los restaurantes, diferencias entre comunidades autónomas hay un montón de información, así que quedate hasta el final, ¡vamos! ¿Qué necesitas para poder entrar a Alemania? Conviene empezar tal vez por las restricciones, ¿qué necesitas para poder entrar a Alemania? y esto ya lo comentamos en otros vídeos, hay como dos grupos muy distintos una si sos ciudadano o residente de la Unión Europea y otra si no para ciudadanos o residentes de la Unión Europea las reglas que se aplican son tenés que estar vacunado con una de las vacunas aceptadas por la EMA que les dejo la lista acá o necesitas un test PCR de las últimas 72 horas o haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses ahí también estarías cubierto, tenés que presentar un certificado de haber tenido un COVID positivo esos serían los tres casos, si sos ciudadano o residente de la Unión Europea si no, si no entras en otra categoría que sos de la categoría de los terceros países, llamémoslo en los terceros países hay una lista que se actualiza semanalmente por el Robert Koch Institute de los países que no tienen ningún tipo de restricción países sin restricciones esa lista cambia, si, la última vez que la revisé encontré países como Hong Kong, Japón, Estados Unidos pero bueno, puede cambiar, si, entonces tenés que ir a fijarte en esta lista les voy a dejar todos los enlaces abajo, si por último, el resto de países que son la gran mayoría de los países no europeos solo pueden ingresar a Alemania por razones esenciales no por turismo, si, razones esenciales sería si tenés que acudir a un trabajo, tenés una razón humanitaria o de salud, te tenés que operar o si estás visitando a la familia y hay otras razones, si también les voy a dejar abajo los enlaces para encontrarlas pero, pero, también Alemania tiene un trato especial dependiendo de qué país si, entonces, por ejemplo, para países como Argentina y otros de Latinoamérica que no están en la Unión Europea se aplican estas reglas que mencioné de solamente razones esenciales pero, además, si estás vacunado con una de las vacunas aprobadas por la EMA que ya las mencioné antes también podés entrar a Alemania si, esto es, esto es nuevo si, surgieron muchos comentarios acá en YouTube que me dejaron y entre todos fuimos investigándolo llamé al Ministerio de Salud llamé al Ministerio del Interior para asegurarme y esto es así cambió hace semanas esta es una nueva regulación entonces, motivos esenciales fuera de la Unión Europea y fuera de la lista de los países sin restricciones solamente podés entrar por motivos esenciales o si estás vacunado con una de las vacunas aceptadas por la EMA y además, hay que verificarlo país por país Argentina y muchos de los latinoamericanos están en esta categoría pero hay que verificarlo les voy a dejar un enlace abajo lamentablemente en alemán ya es un nivel de información donde lamentablemente no está ni en inglés ni en español pero se los voy a dejar abajo en el vídeo perdón, en las descripciones para que consulten les dejo el caso de Argentina vayan consultando por distintos países si no pueden copiar el texto y traducirlo con el Google Translator bien esto respecto a las restricciones y después venís al país ¿cómo venís? ¿cómo venís? bueno, podés venir en avión evidentemente en avión es donde más control hay entonces ahí sí necesitas toda la papelería preparada si en caso de que sea test en caso de que sea certificado de vacunación lo que corresponda también podés venir si no en tren a ver, espera, volviendo al avión evidentemente es cómodo viajar a Alemania en avión si lo haces, adelante lo que recomiendo es que intentá contratar la menor cantidad de aviones posibles porque es bastante engorroso entonces tal vez un vuelo para llegar a Alemania y después acá internamente te podés manejar o con tren o con auto el tren lo engorroso del tren es que tenés que ir con el barrijo todo el tiempo puesto igual que en el avión pero si el avión son dos horas en tren puede llegar a ser 10 o 12 y esto se puede hacer pesado y finalmente está el auto el auto yo creo que revalorado este verano porque es tal vez la forma más cómoda de viajar porque manejas tus tiempos porque los controles fronterizos prácticamente en Europa no existen pero controles hay y hay que cumplirlos de manera autónoma básicamente para entrar a Alemania tenés que ir a una web que les voy a dejar abajo en donde tenés que llenar el Einreiseformula Einreiseanmeldung perdón que es la declaración jurada de que estás entrando a este país esa declaración jurada la tenés que llenar si venís en avión sí o sí te la van a controlar si venís en tren sí o sí te la van a controlar si venís en coche no hay controles pero la tenés que llenar igual de manera autónoma por tu cuenta ¿si? como les decía el coche se ha revalorizado mucho viajar en coche porque es la manera seguramente más cómoda de viajar hoy en día y más en los países europeos que tenés autopistas y muy buenas interconexiones bien les voy a dejar abajo en las descripciones una web muy famosa acá en Alemania para alquilar coches es prácticamente la más conocida mírenlo porque el coche lo podés alquilar de manera remota desde tu país de origen o también podrías alquilarlo utilizando una de estas webs de acá de Alemania que tiene los descuentos alemanes básicamente alquilar un coche puede ser muy barato mírenlo bien las distintas categorías como siempre asegúrense los seguros miren bien los seguros que cubre que no cubre si tiene franquicia o no tiene franquicia cuán alta tenés esta web que les dejo compara muy bien todas estas cuestiones que podés tener un coche por el rango de entre 10 euros al día a 25 euros al día y estamos hablando de una muy buena categoría bien si venís en coche o si te alquilás un coche vas a estar seguramente transitando las autopistas alemanas se llaman en alemán autobahn auto es auto y van vendría a ser como carril la traducción mi mala traducción al español hay una canción que tal vez se acuerdan de Kraftwerk un grupo de los comienzos de la música electrónica en Alemania que se llamaba autobahn justamente les voy a dejar la canción para que la escuchen un ratito a ver si se acuerdan si se acuerdan son de mi edad son del grupo de riesgo bueno hice un vídeo aparte sobre la experiencia de conducir en autopistas en Alemania es bastante amplio por eso lo separé en otro vídeo si no iba a ser interminable les voy a dejar el link acá si quieren si estás pensando en conducir dentro de Alemania te recomiendo que visites el vídeo que te dejo acá arriba bueno damos por hecho que llegaste a Alemania avión tren o coche cualquiera de las tres opciones entonces que te vas a encontrar en Alemania respecto a las restricciones locales una cosa son las restricciones para entrar al país que las mencionamos al comienzo y después están las restricciones locales a la hora de hacer turismo bien esta parte es compleja porque ustedes saben Alemania es un estado federal pero además tiene todas sus comunidades autónomas lo que llaman los landes y cada lande tiene sus propias restricciones al comienzo se intentó hacer una tabla genérica federal en donde decía si hay menos de tantos casos de incidencia se aplica tal regla si hay más de tanto se aplica tal otra se restringía por ejemplo la idea de los colegios la entrada a los restaurantes a lugares públicos etc ahora eso queda más por parte de los landes y esa información lamentablemente no está no está resumida ni siquiera en inglés la mayoría está en alemán yo les voy a dejar acá abajo un enlace para poder ingresar a estos a land por lande lande por lande para poder revisar las restricciones te recomiendo que lo hagas realmente ¿por qué? porque cambia bastante yo estuve estuvimos viajando por toda Alemania y de repente acá en el sur en Baviera hay muy pocas restricciones pero ya cuando estás pasando a Brandenburg en el norte el estado que está continuo a Berlín el lande que está continuo a Berlín ya las restricciones cambian y por ejemplo para ir a un restaurante pueden llegar a pedir un test un test rápido que a partir de ahora en Alemania a partir de dentro de muy poco los test rápidos se van a empezar a cobrar antes eran gratis y ahora se empiezan a cobrar hay que tenerlo en cuenta eso si uno de estos test rápidos Schnelltest en alemán sale 25 euros está yendo a un restaurante que de repente sale 15 no tiene sentido entonces hay que intentar revisar este tipo de restricciones no solamente por el coste que pueden llegar a tener los test sino también porque te pueden llegar a impedir entrar a un lugar por ejemplo un hotel hay landes en donde para poder entrar a los hoteles tenés que presentar el pasaporte de vacunación el digital si estás en Europa o el bueno el clásico certificado esto lo consulté extra en los hoteles si venís de Latinoamérica con un certificado de vacunación funciona simplemente tienen que verificar la vacuna la vacuna que te pusieron las fechas que pasaste los 14 días adelante esto en los hoteles en determinados landes repito se controla solo podés dormir en un hotel si estás vacunado o en su defecto si tenés un test hay que simplemente verificarlo más si estás moviendo a un pueblo chiquito en donde la infraestructura de testeo no es tan ágil 24 horas como en las ciudades grandes hay que mirarlo principalmente si estás yendo a hoteles como comenté por otro lado tenés si estás viajando seguramente vas a querer ir a restaurantes bueno en la mayoría de los landes para los restaurantes no se piden test negativos si pero pero lo que si te van a pedir es que te registres este registro puede ser con lápiz y papel a la vieja usanza o también hay apps que agilizan muchísimo el registro si le voy a dejar acá un par de ejemplos está la app oficial de Alemania de Corona que es la que hizo el Robert Koch Institute que tiene una función que dice check in con la que te podés loguear en los restaurantes y después hay otra muy conocida principalmente en el norte que se llama Luca App la Luca App también con un código de barras de check in con un código de barras escaneas el código que te dan ahí en la caja generalmente del restaurante o en la recepción del restaurante y ya estás logueado lo importante con esta Luca App es acordarte de desloguearte con las dos porque muchas veces te olvidás y te quedás logueado durante horas y cuál es el propósito de estas apps de check in el propósito es que haya un registro de quién estuvo a qué hora en el restaurante entonces si salta un caso positivo es muy fácil localizar a la gente ¿si? entonces por eso es importante desloguearte si te quedás logueado a mí me pasó me quedé tres días logueado en un restaurante es un error informático ¿no? pero en el fondo me van a llamar si hubo un positivo en los últimos tres días no tiene sentido ¿si? bien otro de los temas interesantes es que la mayoría de los hoteles o no tienen desayuno o el desayuno lo tienen muy restringido ¿si? es muy es una versión minimalista de lo que solía ser el desayuno esto también depende de la infraestructura de los hoteles de las restricciones ¿si? que imponen que imponen los landes pero también de las restricciones económicas que pueden llegar a tener los hoteles la hotelería al igual que todo el turismo ¿si? está sufriendo ¿no? está luchando por la subsistencia entonces en muchos hoteles reducen costes ¿no? para poder básicamente subsistir y aguantar una temporada más en esa reducción de costes muchas veces está el desayuno la recepción te dan tarjetas para poder entrar directamente al hotel entonces no tenés que tener gente en la recepción lo que intentan es abaratar costes para poder subsistir bien teniendo en cuenta esta situación de los desayunos en los hoteles no es una mala idea no es una mala idea llevar cosas al hotel ¿si? por ejemplo hay unos vasacoja se llama en alemán estos calentadores de agua para té o café que tienen esa resistencia eléctrica que son muy rápidos hay unos chiquititos portables muy buenos y se pueden llevar café instantáneo por ejemplo bien eso te lleva nos lleva a otro tema que es ¿cómo son los supermercados en Alemania? para ir de compras en general en Alemania la gente no suele no suele gastar mucho en alimentos esto es una realidad mucho menos en comparación de otros países como Italia por ejemplo en donde comer bien es algo que se tiene mucho en cuenta y se prioriza bien acá te vas a encontrar con supermercados por ejemplo muy baratos muchos de los que están en el resto de países europeos como el Idle o el Neto son cadenas alemanas ¿si? ahí pasa el tranvía bien hay un como una distinta tabla si quieren de precios y calidad ¿no? porque también dicho esto en los últimos años se han popularizado otro tipo de supermercados con un estándar un poquito más alto de alimentos ¿si? yo les voy a dejar acá una lista acá les dejo una lista de abajo para arriba ¿si? los más económicos abajo y los que tienen una relación de calidad más alta arriba ¿si? y por último los van a ver en todos lados los buscan en Google Maps y los van a encontrar si no ponen el nombre del supermercado Near Me o Cerca y Google automáticamente te dice cuál es el más cercano en Google Maps ¿si? y además además están los ecológicos ¿si? los que tienen un concepto más sostenible que suelen ser los más caros ¿si? como el Basic o el Folkorn etcétera ¿si? se los voy a dejar también ahí la lista bien otra cosa a tener en cuenta muy a tener en cuenta y esto es con pandemia o sin pandemia es el horario de los restaurantes ¿si? en las ciudades grandes como Múnich Frankfurt Hamburg Berlín vas a encontrar restaurantes abiertos hasta las 10 de la noche pero hasta las 10 de la noche como máximo hasta las 11 ¿si? pero si estás viajando por pueblos tenés que tener cuidado porque muchas veces la cocina cierra a las 8 de la noche y es inflexible ¿si? hay que tener cuidado yo cuando voy bueno más que tener cuidado hay que prevenir ¿si? porque no está bueno los supermercados que antes les conté cierran a las 8 o sea si estás viajando y estás llegando a una ciudad después de las 8 tenés cuidado y verificá dónde podés cenar ¿si? más teniendo en cuenta de que como les decíamos antes como les decía antes no solamente los desayunos están restringidos en los hoteles sino que muchos restaurantes y los hoteles están completamente cerrados que esa era una opción segura entonces hay que mirarlo principalmente si estás moviendo en lugares pequeños y no grandes ciudades ¿si? yo después de haber analizado un montón de apps y probado distintas cosas siempre me quedo con TripAdvisor es la mejor app tiene la cantidad cantidad de oferta de restaurantes más amplia entonces si querés buscar un restaurante yo te recomiendo TripAdvisor que leas las recomendaciones que leas mirate los reviews ¿si? elegí tipo de comida etcétera generalmente TripAdvisor no me decepciona y aparte lo que haría para asegurarme el tema de horarios es una vez que elegiste los restaurantes en TripAdvisor anda a Google busca el nombre y verifica en el apartado del restaurante dentro de Google el horario que tiene que suele estar actualizado Google insiste mucho a los propietarios de comercios en general que actualicen los horarios de atención bueno esto sumariza la experiencia de viajar en pandemia si quieren se los resumo con los dedos primero hay que mirar muy bien las restricciones para entrar al país después hay que elegir también viene el medio de transporte porque el medio de transporte dentro del país puede llegar a ser engorroso la menor cantidad de vuelos posible trayectos cortos en tren valorar alquilar un coche que parece ser la mejor manera de viajar dentro del país mirar las restricciones de los landes no solamente quedarte con la entrada al país de manera federal sino mirar también si estás saltando de una comunidad autónoma a la otra de un lande a otro mirar qué cambia cuáles son las restricciones de cada uno y después bueno lo que les comentaba de si es que viajan en auto les recomiendo este vídeo de las viajando por autopista dentro de Alemania si es que van a estar en hoteles verificar qué es lo que se pide si necesitas un test negativo para entrar o no o un certificado de vacunación si vas a los restaurantes lo mismo en las dos apps para hacer el check-in recuerden los horarios de los restaurantes que puede ser que les cierren las recomendaciones de los supermercados y les deseo un buen clima que tal vez eso es lo más difícil ¿qué es lo más difícil? ¿qué es lo más difícil? ¿qué es lo más difícil? ¿qué es lo más difícil?